El partido de hoy, primero hay una parte positiva que es volver tres veces de un resultado negativo y terminar superando al rival en los diez minutos finales donde pudimos haberlo ganado, debimos haberlo ganado. Después, seguir insistiendo y hablando con los muchachos respecto a los errores que cometemos, sobre todo las pérdidas, las pérdidas son muy dolorosas para nosotros. Y la semana, a ver, tenemos un partido bien jugado en Vancouver, tenemos un partido que yo creo que terminó siendo aceptable en el día de hoy, con rendimientos individuales muy buenos y tenemos un mal partido que lo hemos perdido. Probablemente en los puntos no era lo que esperábamos, pero de todas maneras creo que habernos recuperado de cierta forma en lo que han sido los 90 minutos de hoy y la forma en que hemos terminado el partido de hoy nos vamos con una sensación por lo menos de tranquilidad. Respecto a Leo, por supuesto, a Jordi, a Sergio, a Luis, son los jugadores que son. Ustedes han tenido muchísima atención respecto a ellos en el momento de su llegada y es lógico que todos esperemos que tengan un alto impacto en el equipo. Entonces después hablaremos de la actuación de Jordi respecto a dos asistencias y un gol. Pero insisto con esto de qué pasaría con otros equipos cuando les faltan sus mejores jugadores y qué es lo que pasa con nosotros cuando no los tenemos y cuando lo tenemos. Así que yo creo que hoy ha hecho un partido muy bueno, al igual que Leo, que jugó un partido para mí buenísimo. Y han tenido dignidad, todos han tenido dignidad. A Benja le tocó entrar en un momento incómodo del partido y lo hizo muy bien también. Yo por eso no quería ser más muy específico en los nombres, pero creo que ha habido rendimientos individuales que han sido muy altos. Redondo tiene una molestia en el aductor y se verá con los estudios cuán grave es. En el caso de Sergi terminó mareado el primer tiempo con vómitos en el vestuario y realmente no estaba en condiciones de seguir. O sea que las dos modificaciones fueron absolutamente necesarias. En realidad nosotros hemos mantenido un contacto bastante cercano con la gente de la selección de Paraguay. Diego recién esta semana empezó a correr en la cinta en la antigravitatoria. Ha hecho pocos minutos en campo y recién los últimos dos días. Desde mi punto de vista no está en condiciones de participar en una Copa América, pero bueno, después es decisión de la gente de Paraguay. Yo creo que Diego, al paso que va, no sé si estaría llegando para jugar algunos minutos con Filadelfia. Viene bien, pero recién empieza su recuperación. Ha sido una lesión importante. Y bueno, después, como le he manifestado a la gente de la selección de Paraguay, tendrás que definir entre un futbolista que llega muy limitado a Copa América y seguramente, y de no haber ningún retroceso en la recuperación, probablemente llegue muy bien a los Juegos Olímpicos. Bueno, lo dijiste vos, la idea era que él tenga un partido sin empezar desde el inicio, porque con Busquets es el futbolista que más minutos ha tenido, Busquets paró contra Vancouver. Nosotros teníamos la duda si pararlo en el partido anterior con Atlanta u hoy y decidimos que jueguen uno y uno con Matías. Y en el cambio de Gressel, en realidad lo que buscamos vino emparentado con la entrada de Leo Campana. Entonces lo que buscábamos era tener un medio campo de tres jugadores, a lo mejor con mucho más trabajo, Mati es un volante netamente de ataque y tener la posibilidad de que nos queden Leo, Luis y Leo Campana adelante. Entonces tratar de tener un poco más de control en estas salidas rápidas, pero incluyendo un jugador de ataque. Es decir, no lo puedo analizar como un cambio aislado el de Julian, porque en realidad vino de la mano del cambio de Leo Campana. No, bueno, en el partido de hoy ha sido prácticamente el responsable con Jordi de la participación de todas las jugadas de ataque nuestra. Ha estado vinculado con la definición, ha estado vinculado con el armado, ha insistido durante los 90 minutos, aún en los minutos finales. La verdad que no vi la jugada donde supuestamente tuvo un problema en el tobillo. Desde mi punto de vista terminó bien y ahora lo que corresponde, que es lo que ha hecho toda su vida y es estar presente con la selección argentina. Es algo que justamente estábamos hablando en el vestuario. Creemos que en el primer tiempo esas salidas rápidas fueron menos y mejor contenidas. En el segundo tiempo creo que hemos perdido pelotas mucho más imprudentes y en lugares donde hacen daño, pero seguramente tendremos que revisar un poco más, a ver si el problema lo tenemos en la velocidad del retroceso, si el problema lo tenemos exclusivamente en la pérdida, si el problema lo tenemos que no podemos sostener cuando el equipo rival nos sale rápido y muchas veces el problema lo tenemos cuando el rival ni siquiera deja un jugador de ataque. Cuando el rival pasa con los 10 jugadores la línea de la pelota y son esos mismos jugadores o los 3 o 4 más adelantados los que salen rápido, nos han llevado hasta el arco nuestro. Creo que en los dos partidos de estos últimos que hemos jugado eso se ha visto y seguramente, digo, trabajar como una formalidad porque en realidad los futbolistas se van con sus selecciones, pero seguramente es algo que haremos hincapié a partir de la semana que viene cuando nos volvamos a reencontrar. Bueno, siempre queremos ganar, además en nuestro campo es cuando más fuerte nos tenemos que hacer, pero bueno, las sensaciones, ya te digo, cada vez seguro que iremos a mejor, estamos en, bueno, no estamos a final de temporada, queda muchísimo aún, quedan varios meses para terminar la liga, luego si Dios quiere pues estaremos en playoff y bueno, le daremos ganar como teníamos la idea al principio de temporada, pero bueno, el equipo se tiene que hacer más fuerte, ¿no? Sobre todo en nuestro campo, con nuestro agente y bueno, estoy convencido de que así será a lo largo de la temporada. Bueno, pese a que tenemos tenido la posesión hoy de la pelota, pero el otro día creo que Atalanta nos superó, fueron mejores que nosotros, pero hoy creo que el equipo ha sido mejor que San Luis, al final, bueno, creo que hemos tenido la posesión, hemos también tenido muchas ocasiones de gol, el portero de ellos ha estado muy bien y bueno, creo que han sido goles tontos, como la mayoría de goles que nos meten normalmente, al final son errores nuestros, tenemos que corregir eso, somos todo el equipo, igual que cuando ganamos somos todos, cuando perdemos también, no hay que individualizar a nadie, ni a ningún jugador, pero sí, bueno, tenemos que ser más sólidos, sobre todo en defensa, porque sabemos que en ataque, pues somos, bueno, muy buenos, tenemos arriba grandes jugadores, pero bueno, atrás, sobre todo, bueno, que te digo, en todas las líneas del campo, tenemos que hacernos más fuertes y conceder menos, ¿no?, porque con poco a veces nos engana, nos empata el partido. Bueno, sabiendo que él es un jugador vital para nosotros, pero bueno, el equipo seguro que va a competir, eso intentaremos, que se note lo menos posible, ya te digo que se notará, es una ausencia importante para nosotros, pero bueno, ojalá que le vaya muy bien en la Copa América, que le vaya genial y a esperarlo que venga, pues cuando le toque, ¿no?, ojalá que sea en la final, pero bueno, el equipo seguirá luchando y seguirá compitiendo como hasta ahora, ¿no? Otro día también en Vancouver, pues bueno, el equipo compitió, se dejó el alma y sufrió mucho, pero al final no llegamos los tres puntos y bueno, consiste en eso, ¿no?, pues a las bajas que estamos teniendo también, que son importantes, el equipo pues está, bueno, sigue estando ahí arriba y es importante. Ya me tocó mi turno y mi momento en el Barcelona, tuve la suerte de ganar muchísimo y bueno, lo sigo, bueno, lo sigo desde la distancia, el fútbol europeo, pero bueno, ahora estoy aquí viviendo otra experiencia, mucho más tranquilo y con las mismas ganas de seguir compitiendo, de seguir ganando, pero bueno, la verdad que estoy más centrado ahora mismo en aquí, en esta ciudad, en este país, estoy muy bien, mi familia pues está dándose muy bien y estoy feliz aquí, o sea que bueno, que se haga lo mejor siempre al Barcelona, porque es el club de mi vida y bueno, todo lo que sea, lo que no sea el Barcelona, bueno, me da igual.